Sean todos bienvenidos a este vídeo, en esta ocasión aprenderemos a encontrar los lados de un triángulo utilizando las razones trigonométricas. Antes que nada, si el vídeo te ayuda, te invito a darle like y a suscribirte, ya que es la forma en que me puedes apoyar. Sin más que decir, comencemos. Muy bien, por este lado les dejo la fórmula de las razones trigonométricas. Tenemos la fórmula del seno, coseno y tangente. Arriba tenemos una palabra que yo utilizo para recordar las razones trigonométricas. Esa palabra es Sokatoa. A lo largo del vídeo aprenderemos a utilizarla. Antes de comenzar, debemos de saber que las razones trigonométricas solamente se aplican a los triángulos rectángulos. Los triángulos rectángulos son aquellos que en su interior tienen un ángulo recto o un ángulo de 90 grados. Entonces, el primer paso sería identificar los nombres de los lados del triángulo. Un triángulo rectángulo está formado por dos catetos y la hipotenusa. Los dos catetos son los lados que forman al ángulo recto. Es decir, este es la hipotenusa. Siempre la podemos identificar porque la hipotenusa es el lado más largo de un triángulo rectángulo. Entonces, estos otros dos lados serían catetos. Pero también son catetos diferentes que los tenemos que identificar así. Nos vamos a enfocar en el ángulo que nos dan que es de 55 grados. El cateto que está opuesto al ángulo que nos dan se conoce como cateto opuesto. Y el cateto que está más cerca del ángulo de referencia se llama cateto adyacente. El siguiente paso es identificar los datos que conocemos. Por este lado ponemos datos y conocemos el ángulo. El ángulo A que es igual a 55 grados. También conocemos el cateto adyacente que mide 3 metros. Ahora debemos de escoger un lado que queremos encontrar. Podemos encontrar el lado Y o el lado X. Yo encontraré el lado X que es igual al cateto opuesto. No lo conocemos, por lo tanto lo identificamos con una X. El siguiente paso es encontrar la fórmula que nos va a ayudar. ¿Sí? Usualmente siempre la razón trigonométrica va a llevar un ángulo. Por lo tanto nos vamos a enfocar a estos dos datos. El cateto adyacente y el cateto opuesto. Vamos a ver qué fórmula nos va a servir. La fórmula del seno tiene cateto opuesto e hipotenusa. No nos va a servir. La fórmula del coseno tiene cateto adyacente e hipotenusa. Tampoco nos va a servir. La fórmula de la tangente tiene el cateto opuesto y el cateto adyacente. Esta fórmula sí nos va a servir. Ya que son los datos que nosotros conocemos. ¿Sí? Cateto adyacente y cateto opuesto. Entonces solamente vamos a sustituir en la fórmula. La vamos a anotar por este lado. Tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces notamos tangente. En vez de este símbolo vamos a poner 55 grados. De 55 grados es igual al cateto opuesto que en nuestro caso es una X sobre el cateto adyacente que mide 3 metros. Ahora, para encontrar el valor de la X la tenemos que despejar, ¿verdad? Entonces pasamos este 3 metros que está dividiendo la X a multiplicar al otro lado. 3 metros por la tangente de 55 grados es igual a la X. Esta operación la tendremos que hacer en la calculadora. Ahorita les enseño cómo. Debemos de verificar que nuestra calculadora científica esté en forma de grados. Podemos identificarlo ya que en la parte superior de la pantalla tendremos una letra D o una palabra D. Que ambos significan grados. Muy bien, solamente vamos a anotar 3, los metros no los anotamos por supuesto, por la tangente, ¿sí? La tangente está por este lado, tangente de 55 grados. Cerramos paréntesis y la respuesta es 4.284444. Nosotros vamos a cerrarlo hasta X igual a 4.28. Entonces ya encontramos el valor de X que es el lado opuesto, lo podemos sustituir por 4.28. Ahora vamos a encontrar el lado Y. Muy bien, ahora encontraremos el lado Y que es igual a la hipotenusa. Cabe aclarar que ahora que ya tenemos dos lados identificados, hay muchas más formas para encontrar el tercer lado que falta. Una de ellas podría ser el teorema de Pitágoras. Pero ya que estamos estudiando las razones trigonométricas, aplicaremos el mismo método. Muy bien, vamos a identificar los datos que conocemos. Conocemos, el primer dato es el ángulo, ¿sí? El ángulo es de 55 grados. Conocemos también el cateto adyacente, cateto adyacente, que es igual a 3 metros. Y estamos buscando la hipotenusa, que es el dato que nosotros no conocemos. Lo vamos a marcar con una Y. Ahora vamos a identificar la fórmula que nos ayudaría. Como les decía, ángulos tienen todas las razones trigonométricas. Nos vamos a enfocar en encontrar estos dos datos. Cateto adyacente e hipotenusa. La fórmula del seno contiene cateto opuesto e hipotenusa. No, ¿verdad? Porque a nosotros nos interesa el cateto adyacente. La fórmula del coseno tiene al cateto adyacente y la hipotenusa. Esta sí nos va a servir porque nosotros también tenemos cateto adyacente e hipotenusa. Vamos a ocupar esta fórmula, solamente vamos a sustituir. Coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Vamos a sustituir. Coseno, en vez del ángulo, vamos a poner 55 grados. Es igual al cateto adyacente, que es 3 metros, sobre la hipotenusa. Como no conocemos el dato, solamente ponemos la h. Ahora, para encontrar el valor de la hipotenusa, la vamos a despejar. Aquí la hipotenusa está dividiendo. Al otro lado va a pasar a multiplicar al coseno. H por coseno de 55 es igual a 3 metros. Y ahora vamos a volver a despejar, ya que queremos encontrar el valor de la h. H, el coseno que está multiplicando a la hipotenusa, va a pasar al otro lado a hacer la acción contraria, que es a dividir. Por lo tanto, nos quedaría h igual a 3 metros sobre el coseno de 55 grados. Ahora vamos a insertar esto en nuestra calculadora. Otra vez verificamos que nuestra calculadora está en forma de grados y anotamos 3. Por supuesto, metros no lo vamos a anotar. Y tenemos 3 entre coseno, que está por este lado, coseno de 55, cerramos paréntesis. Nos da como resultado 5.230340. Por supuesto, nosotros lo vamos a dejar hasta h igual a 5.23. Y esta es la respuesta. Entonces, h es igual a 5.23. Muy bien, y hasta aquí terminamos nuestro ejercicio. Aunque nos falta un ángulo, lo podemos identificar rápidamente. Sabemos que dentro de un triángulo, la suma de sus ángulos es de 180. Por lo tanto, para encontrar el ángulo que falta es muy sencillo. Solamente vamos a restar 90 grados menos 55 grados y esto es igual a 35. Por lo tanto, este ángulo es igual a 35 grados. Muy bien, y yo con esto me despido. Espero que el video te haya gustado, pero más que todo que te haya ayudado. Y si fue así, te invito a darle like y a suscribirte, ya que es la forma en que me puedes apoyar. Adiós. 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 Adiós.